¿Cómo se siente, señor Figueroa? Pues, ¿cómo va a sentir, doctor? Llego horas aquí, hombre. Picoteado por todos lados. Ya me sacaron muestras hasta de mis vidas pasadas. ¿Qué tanto puede ser un dolor de espalda, hombre? Ya déme cualquier medicina y ya déjeme ir, ¿no? I understand, but we still need to run some more tests. ¿Cómo? ¿Las exámenes? ¿Pero por qué esto es absurdo ya, doctor? Ni que tuviera cáncer. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer en la médula ósea. Now, yo voy a intentar explicarlo lo más sencillamente posible, ¿ok? Las células cancerosas se multiplican en la médula y poco a poco van debilitando los huesos. Esos dolores que tiene usted en la espalda, la pulmonía con la que ingresó aquí en el hospital y, desafortunadamente, la insuficiencia renal que ya está empezando a desarrollar. Todo eso se lo está produciendo la enfermedad. Y van a ir a más si usted no se somete cuanto antes a una quimioterapia, es decir, a una quimioterapia. No. No.